Ciencio, tres, dos, uno, ¡raga la vez! Ey, una ruina masísima volando, tus ojos casi pueden hablar, me dicen lo que estás pensando. Ey, no me digas que te sientes mal, que este sitio no te está gustando, solo faltan unas copas más. Y si el perro me gusta el piso, le pone reggaeton, ella se vuelve loca, ella se vuelve loca. Ey, mira bien a su casa, sé que fomo loca, pero mira ahí con el piso, le pone reggaeton, ella se vuelve loca. Ella se vuelve loca, me encanta que la vea, cuando ella me vea, me encanta que la vea, cuando se me vea. Me encanta que la vea, cuando ella me vea, me encanta que la vea, cuando se me vea. Ay, mamito que tú me engañas Y yo conozco ver tus manas Y ese movimiento no es como el ñaña Así que dale, pum, pum, pum Dale, dale, pum Con ese poquito que tú sabes cómo Dale, sí, dale, basta del movimiento Dale, dale, dale Dale, saca la fiebre que llevan dentro Dale, dale, dale Dale, sí, dale, basta del movimiento Dale, dale, dale Dale, dale, saca la fiebre que llevan dentro Y su pena es como Y me leas como tú No te cuentes ni la visita Pone requeto y ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Mira bien a su casa La seque como loca No te cuentes ni la visita Pone requeto y ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Me encanta que la verás Cuando ella me vea Me encanta que la vea Cuando se ve, me vea Me encanta que la vea Cuando ella me vea Me encanta que la vea Cuando se ve, me vea Yo sé que a ti te gusta el vacío Yo sé que a ti te encanta reggaetón Yo sé que a ti te gusta el vacío Yo sé que a ti te encanta reggaetón Esa va a no pasar Esa va a no pasar